La apicultura es una actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios, con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar, como lo es la miel. Es practicada en Veracruz desde hace muchos años, pero lamentablemente en la actualidad se sufre en serio a consecuencia del cambio climático. Echamos miel de cítricos en el norte del estado, todo lo que es Papántala, Pozal Rica, Álamo, la multiflural de aquí de la zona de Jalapa y Coatepec, sus alrededores, Emiliano Zapata, Pacho y la del altiplano que es todo de la joya hacia el estado de Puebla, Tlaxcala, Guamantla. Nosotros tenemos la oportunidad de viajar a otros estados y pues digo, no tan pronto es la situación tanto de este estado como de los estados vecinos, por donde quiera la situación igual. El cambio climático es el que está afectando mucho. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana llevaron a cabo el evento denominado Apicultura Veracruzana Dulce Beneficio, para dar a conocer mediante una mesa de diálogo, más allá de un campo verde, la experiencia de expertos sobre temas agropecuarios, apícolas y ecológicos. Bueno, a mí se me hace una tarea realmente responsable, porque es como devolverle un poco a la sociedad lo que, por ejemplo, nuestra máxima casa de estudios en el estado nos ha otorgado. En este caso ya estamos casi próximos a egresar y bueno, queremos también dar un poco de esto que hemos aprendido y compartirlo con nuestros compañeros. Así, los estudiantes universitarios dieron a conocer los atributos de la apicultura de Veracruz, que pueden contribuir al fortalecimiento del campo en la entidad. La situación de la apicultura en este momento tiene mucho potencial para que se pueda beneficiar mediante acciones estratégicas de publicidad y relaciones públicas. Es ahí donde nosotros podemos apoyar al aprovechamiento de esta técnica y aparte poder dar un impulso a este sector y también uniéndolo con el sector de la agricultura. En el evento Apicultura Veracruzana también se llevó a cabo una exposición apícola para mostrar los beneficios de los productos obtenidos de esta actividad. Hugo Garizurieta, más noticias. Sincronización Terra